Pero Houston, esto es algo que el mundo ignora. Nadie tiene ni la más remota idea de lo que aquí hay. No deben de entrar en ese terreno. Eso que tienen ante ustedes es altamente secreto. No lo olviden, es alto secreto. Houston, Houston. Tranquilos, ya les explicaremos todo. Ahora deben de estar tranquilos y seguir con lo acordado. Houston, nos tiemblan las manos y el pulso se nos ha acelerado. Señor, esto es algo absurdo. ¿Cómo? Houston, por favor, intentaremos llevar a cabo todo cuanto se nos ha ordenado. Pero ha sido impactante el ver todo esto. Acción. Bueno, yo me imagino dentro de 50 o 60 años, cuando ataquen los extraterrestres y vengan aquí a invadir la Tierra y vean los ordenadores y saquen información de los ordenadores y estén en el... y cojan YouTube y encuentren fake people. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? Que bajará el primer extraterrestre de la Tierra... a la Tierra. ¿A quién? El extraterrestre de la Tierra no. Bajará a la Tierra y dirá a la... La gente estará expectante, ¿no? Dirá, ahí está el primer extraterrestre, va a decir algo, va a decir algo. Y él va a bajar y va a decir... Puto. Hijo de puta. Puto. Todos son unos hijos de puta. Puto. Porque son palabras que le enseñó Frikitín. Sí, claro, claro. O sea, que queda en la memoria del futuro. Del futuro. Del futuro. Qué bueno. O sea, todo ese mensaje que nosotros estamos enviando a la población mundial, los extraterrestres ya lo están captando y dentro de 20 o 30 años o 28.000 siglos... Lo que va a decir el primer extraterrestre, que lo vea, va a ser... Puto, hijo de puta. Puto, hijo de puta. Eso es lo que va a decir. Viva Frikitín. Viva Frikitín. Claro, claro. Muy bueno. Muy bueno. Increíble. Y se va a comunicar a través del puto. Sí, sí. Hola puto. Me cago en ti, puto. Puto, hijo de puta. Claro, qué puto eres. Todo. Todo así. Porque esa es la esencia. Negro, puto, chino, puto, blanco, puto, marino. No me adelantes, puto. Claro. Eh, hijo de puta. Eh, tráeme una birra, puto. Claro. Claro. Es el idioma Frikitín. Claro, claro. Y los extraterrestres ya están chupándole. No, estaba mirando que cuando he dicho, eh, tráeme una birra, puto, estaba mirando. Sí, sí, no, es que el lenguaje Frikitín. El lenguaje Frikitín. Bueno, genial, eh. Te veo, guillote. Buena suerte. Lo que a continuación van a ver es un escalofriante documento. Auténtico. Los de Frikitín son unos hijos de puta. Guillote es un hijo de puta. George es un hijo de puta. Y por supuesto, Paul Sonny es un hijo de puta. El lenguaje Frikitín, 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 el lenguaje Frikitín.